Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les enseñaré cómo sacar varias copias en una impresora Epson modelo L3110 o para la serie de modelos L. El proceso es bastante sencillo, van a escoger algún documento al cual quieran sacarle copia, por ejemplo yo tengo esta de aquí y la van a poner en la impresora en la parte del escáner. Cierran la tapa y van a presionar de forma consecutiva el botón blanco o el botón verde, ya que uno es para blanco y negro y el otro es a color. Lo tienen que presionar varias veces seguidas, yo en este caso lo voy a presionar tres veces seguidas. El proceso tiene que ser rápido de acuerdo a la cantidad de hojas que ustedes quieran sacar. Aquí repetimos el proceso tres veces seguidas, esperamos un momento y la impresora va a comenzar a realizar las tres copias las cuales yo le había indicado. Ahí cerramos y ahí están las tres copias que realizamos con nuestra impresora. Ahora lo vamos a hacer a color, hacemos el mismo proceso, presionamos tres veces seguidas pero ahora el botón de color. Según lo que yo he investigado y lo que he probado, el total que ustedes puedan realizar son como máximo 20 copias en este modelo de impresora. Así que tendrían que repetir o apretar varias veces, 20 veces para que la fotocopiadora saque las copias que ustedes necesiten. Como ven chicos, el proceso es bastante sencillo, aquí también hay un botón, el botón del costado derecho, el cual ustedes lo pueden presionar para detener el proceso de copiado. Así es chicos, el proceso es sencillo y espero haberlos ayudado en esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video y no olviden dejar mi like y suscribirse a mi canal. Bye bye.